principalmente dedicado para para Cristo Rey para la parroquia de Cristo Rey para eso se dedicamos a nuestro Señor este tema el pastor, con todo gusto para nuestro pastor de toda esta parroquia de Cristo Rey un aplauso de fuerte para el pastor de pastores ¡Gracias! 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 El sol se está ocultando, va subiendo por la cuesta para guardar su hermano. Juan sufre un tiempo llamando una a una sus ovejas, y les va comunicando sus voces, y son tristezas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!